Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Grandefauto 5 Online Nuevas misiones de atracos a bancos en un futuro DLC Informacion encontrada Y esto es referente a dos nuevas misiones de atracos a bancos encontradas Con el nombre de tirón de drogas Que mas o menos así quedaria la traduccion Y garantia de devolucion de dinero Que en ingles la primera se llamaria Drogflip y la segunda se llamaria Moneybackwarranty Y la verdad que esto es algo bastante interesante Y todo esto surge a traves De el foro de GTAforums Que un usuario Habia publicado esto y la verdad que Es bastante impresionante Y el chico dice justo asi Hola chicos acabo de encontrar Un audio un poco extraño En los archivos de dos atracos Que no se han visto o se han mencionado En ningun otro lugar todavia Voy a asumir que son nuevos asi que El chico hizo un video Todavia hay mas cosas que No se han encontrado Asi que si usted esta interesando Vamos a empezar a acabar Ok y la direccion del archivo Es C archivos de programa Rockstar Games Donde se instala el juego Grand Theft Auto V Update que es la actualizacion X64 que es un archivo Bueno mas que nada es una direccion Luego esta la parte de DLC packs MP Heist Que es de la actualizacion De los atracos a bancos Luego viene DLC RPF X64 Audio Y dentro de todos estos archivos Del juego que normalmente Se utiliza para realizar Modificaciones Ya sea como los coches U otras cosas Se encontro en la direccion De audio SFX DLC MP Heist Y dentro de todo esto Esta este Codigo Y mas que nada Estos sonidos Que no han sido incluidos En los juegos De hecho se encuentran Varias cosas De estas Dos atracos Se encuentran Todo lo que tiene la misión De hecho Se quiere relatar O se quiere decir Que las voces Que se escuchan Es una mezcla Entre la voz de Lester Y la voz de Ron Asi que no se sabe Muy bien Si es como un tipo De proyecto Que le hagan Una masterizacion De audio Aparte Y al final Tengamos otros nuevos atracos Pero tal vez Solo sean dos Por el momento Pero la verdad Es que esto es algo Sumamente impresionante Y de hecho Yo les voy a dejar El video O mas que nada Como esa cinemática En la cual se escuchan Estos audios Pero estan en ingles Y yo se los voy a traducir A español Asi que si quieren verlos Ahi se los dejo Los originales En ingles Pero yo se los voy a relatar En español Ok Y mas que nada Comenzaria todo esto Asi Primero Es el atraco 1 Que es el tirón de drogas Este atraco Se le da A un nuevo personaje Que no se puede colocar la voz Pero ya les dije Que suena Entre la voz de Ron Y la voz de Lester Pero definitivamente No es una de esas Tal vez es la de Lester Pero le falta una masterización De audio Para que termine Como la que conocemos Actualmente Y dice Parece que se esta chantajeando A los jugadores Para que puedan continuar Con su negocio Ayudando a robar Un cargamento de droga De los carteles LS Es con el fin De darles La vuelta A las armas Vender armas A un dictador Extranjero Para obtener Un gran día de pago Esto suena exactamente Igual que la especulación De Jeff En lo que sucede La ladreida A los laboratorios Humane Es muy posible Que el modo de juego Y la estructura No estén terminados Y son tomados Como otros atracos Marcados De posición Mas sobre esto Del golpe final La misión preparativa Número 1 Que recuerden Que normalmente Antes de realizar El gran golpe Lo que hacemos Es hacer unas Misiones preparativas Ya sea que robemos Un hidra Que vayamos A los laboratorios Que juntemos Un archivos Que nos vistamos De policía Y poca cosa más El primer paso Del tirón de drogas Sería implicar El robo de camiones De embarque de drogas De el sur De los santos Y llevarlo A el gordo La segunda misión preparativa Implica el robo De uno de los trenes Furgonetas Antidisturbios Y usarlo Más tarde Probablemente Este sin terminar Todavía Este audio Y la preparativa Número 3 Indica la emboscada En un convoy De Mary Ware Para robar Un camión Parece que Es una misión Preparativa De atracos Originales Una más Tal vez En el marcador De disposición Y la final Implica Asaltar Una planta De procesamiento En secreto De el centro De distribución De narcóticos Y robarlo Y enviarlo A este dicho Camión De volteo De drogas En el mercado Global Ok Sin embargo El golpe Es saboteado Y la ubicación Del camión Está expuesto Y nosotros Deberemos De tomar El envío Y llevarlo A la ciudad A cabo A través De un cargo Bob Esta Implícita Tiene una opción De silencio Obvia Como esto En atracos En modo Individual Ok La verdad Que sería Bastante bueno Que pudiéramos Realizar unos Atracos En modo Individual Puesto que Luego es un poco Incomodo Andar recolectando Gente Además de que Si una persona Se sale a mitad Del atraco Ya te jodió Y pues Tienes que volver A comenzar ¿No? El siguiente Es garantía De devolución De dinero Mejor conocido Como Money Back Guarantee Ok Y esta Lo que debemos Hacer es Estar de vuelta Con Lester Y este atraco Desbloquea Todos los Del banco Fleca Al azar Por el mapa Para una carretera De ritmo Rápido Contra el tiempo Donde se crea Un apagón En toda la ciudad El botín Que muchos De los bancos Como sea posible Antes de que El temporizador De 10 minutos Se agote Y el poder Desvía Y por eso Deberemos hacerlo Con muchísimo Cuidado Y acabado Lester Tiene opciones De dialogos Únicos Porque hay Unas ocasiones En que Lester Es creativo Otras en lo que Es divertido Y líneas Así Totalmente Extrañas La misión Preparativa Número 1 Implica Arrobar Las Sea Sharks De perro Pierre Que estos Sea Sharks Para los que no los Conocen Son estas Motos de agua Que la verdad Son bastante rápidas Y creo que están Bastante bien Para usarlas En una misión De atracos A bancos Y esconderlo En los desagües Pluviales De River LS La misión preparativa Número 2 Implica Explosivos En la plantación De las subestaciones De energía Para volar Más tardes Los guardias De seguridad Se presentan Y deben ser sacados Subpreciteadamente Los explosivos Son frágiles Y perjudiciales O detonar De ellos O ser atrapado Por la seguridad Eso hará que fallemos La misión Esto debe De recordarles A algunos usuarios Un poco de Grande Fausto San Andreas En algunas misiones Pero como lo ven Es de estar Muy encubierto Y estar muy bien preparado Porque es Por lo que se ve Esta es una misión Algo difícil La misión preparativa Número 3 Implica La pista De un científico Melvin Adrius Quien se esconde De su ubicación Con señuelos De radar Usted debe De encontrar Su verdadera ubicación Matarlo Y tomar su código De acceso Por lo que No se tiene Ni idea Como se va a realizar Probablemente Antes de que Acabe el tiempo Eso podría Ser una versión De los Keycards De los Laboratorios Humane Y no necesariamente Una parte De la Tracofleca Que acaba De poner En supuestamente Lo que Narraría Lester La misión Preparativa Número 4 Implica Un jugador De mala Suerte A seducir A un Gay Que esto Es sumamente Extraño Gerente De banco José Blancos En un club Nocturno Y el jugador Tiene que coquetear Con él Para volver A su lugar Y distraerlo El posiblemente Es un minijuego Tipo Hot Coffee O un suerte Fundido A negro Algo extraño Lo suficiente Para tener A sus compañeros Dentro De el equipo Para hacer una copia De su boveda Al banco Y pasar De colarse Con él La verdad Aquí no se Como se Desenvolvería No se Si sería Un tipo De juego Como The Sims De que podías hacer Que tu personaje Coqueteara Con otro personaje Y para distraerlo Y que tu compañero Complete todo esto Ya sabemos Que Rockstar El tema De la homosexualidad No es nada nuevo Ya que si recordamos Grand Theft Auto 4 Los episodios From Libre City Podremos recordar Que teníamos Al Gay Tony Y nuestro personaje Luis López Se envolvía muchísimo Con él Así que no creo Que es algo Nada nuevo No Y la misión Final Implica Soplar Sobre Las subestaciones Para crear Un apagón En toda la ciudad Con el fin De lanzarse En 4 o 5 bancos Que entre uno De ellos Se cree que estará El Fleca Robando a todos Antes de que El temporizador De 10 minutos Se agote Y el poder Se vuelva A encender Los jugadores Deben de usar Motos Para escapar De el banco Final Atraer a los policías Al río El Es Y a continuación Utilizar las motos De agua Para escapar Para cada banco Dos jugadores Manejan Los rehenes Y dos jugadores Manejan La bóveda Después de unos minutos Los policías Atrapan Y espere Que esté En el próximo banco En la orilla Final Los 4 jugadores Deben de ir A una bóveda Para robar El mother lord Efectivo Pero algo va mal Usted está bloqueado De la bóveda Y puede que tenga Que renunciar A la paga final Entonces se pone Peor Está rodeado De policías Afuera Y sus bicicletas De escape Son decomisados O confiscados Todos los jugadores Deben de luchar Contra su camino A través de los policías De un aparcamiento A la plaza De la legión Donde un encuentro A otro Y continúan Con las motos De agua Un poco de tiempo Después del reloj De 10 minutos Una vez las Motos de agua Estén completas Los jugadores Deben de dividir Y perder el calor Deberán de escapar De la policía Justo a tiempo También hay algo Extraño Dentro del diálogo De la escena Con una mujer borracha Que pues está Totalmente extraño Y está sobre la carretera O más que nada Sobre la carrera Como una guionista De televisión De Vinewood Todavía hay algunas cosas Que no están Totalmente completadas Pero ambos Parecen combinar Muchos elementos De los atracos Anteriores No está totalmente seguro De si Rockstar Son tampoco originales O esto Es solo una beta Temprana Puesto que si lo notan La voz que tiene Lester No es la misma Que tiene siempre Algunos de los trabajos De Boyce Eating Ni siquiera Están terminados Todavía No hay un lugar En solo El fleca final Donde se pueda utilizar Un robot De conversación De texto A voz De cualquier manera Está muy seguro Que toda la gente Estará muy emocionada Por esto Ok Los créditos Se los dejo En la descripción Ya muchos Lo podrán ver Y también les voy a dejar Este audio filtrado Entonces chavos Díganme que opinan De todo esto Yo sé que es un video Un poquito larguito Puesto que les expliqué Todos los atracos En español Y la verdad que a mi Me emociona muchísimo Saber toda esta información Así que chavos Díganme su opinión En los comentarios No olviden dejar su like Favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos En la descripción Les dejaré mi twitter Para que me sigan Y compartan este video Con sus amigos Revienten ese botón de likes Que yo creo que este video Se los parece un montón Y sin más que decir Me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!